Empezamos. Pues muy buenas tardes. Un programa más en casa con los atletas. Hoy vamos a estar con Ester Guerrero, desde Bañolas. Está en su casa, pero antes vamos, como siempre, a la actualidad. Lo que está ocurriendo en el mundo, llegamos ya, las cifras son mareantes. Casi un millón de contagiados. España registra otro máximo en el número de muertos si alcanza los 10.003 fallecidos por coronavirus. 950 en 24 horas y los contagios aumentan hasta los 110.238. Repito, mareantes las cifras. Cambiamos de tema, nos vamos al atletismo. Los atletas Pablo Torrijos y Jorge Ureña están nominados para Mejor Atleta Europeo del mes de marzo en categoría masculina. Sus méritos. Pablo Torrijos, 17-18, récord de España, tercera mejor marca mundial del año y Jorge Ureña en Eftalon, 6.143 puntos, tercera mejor marca mundial del año. Podéis votarles a través de la página de la Europea o buscáis las redes sociales de la RFA y ahí os indican todo para poder votar a los dos españoles. A ver si les podemos dar un empuje desde aquí y alguno de los dos puede ser el mejor atleta europeo del mes. Ahora sí, Ester Guerrero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La cuarentena. ¿Cómo llevo la cuarentena? Pues supongo que como todos en casa, la verdad es que la llevo bastante bien en mi caso, dentro de lo que se puede decir bien, pero bien, estoy haciendo mi rutina habitual, he tenido que cambiar lógicamente los entrenos, adaptarlos en ese espacio cuadrado que tiene mi casa, pero dentro de eso, pues los de mi alrededor están bien y eso ahora mismo es lo más importante. Cuando escuchas la noticia que España es alto riesgo del COVID-19, ¿tú pensabas que iba a tener este alcance? No, yo creo que ni yo ni nadie era consciente de lo que, bueno, de la situación actual, de lo que nos queda por venir y cuando dijeron que estábamos en estado de alarma, mi primera reacción fue de enfado total porque no podía entender cómo yo tenía que dejar de entrenar o no podía salir a la calle a correr. Entonces, yo creo que todos hemos pasado como una fase de expectación, de enfado, de tristeza, pero ahora yo creo que estamos ya todos pues en una fase de diferentes, somos más conscientes de lo que hay, de la gravedad de la situación y pues nada, aquí adaptándonos como podamos. Como buenamente podamos, así se acaba ya este maldito sueño. Nos vamos a los Juegos Olímpicos, Esther. ¿Qué te merece, qué opinión te merece todo el movimiento que ha habido y la elección que han tenido al final de que los Juegos se alberguen en 2021? A ver, yo creo que es la decisión lógica que tocaba porque llegaron unos Juegos y no poderlos preparar pues para todos los deportistas que se han marcado un ciclo olímpico pues no es justo porque hay mucho trabajo detrás. En mi caso, pues lógicamente este año me hacía especial ilusión, pero si son en 2021 también me va a hacer especial ilusión. Lo que más nos descoloca a los deportistas no es que no haya los Juegos Olímpicos, yo creo que es que no tenemos calendario, no tenemos objetivos a corto plazo y por atletas como yo que nunca hemos estado lesionados, eso es muy difícil porque siempre estamos trabajando para una competición, para un objetivo. Y ahora nos encontramos en un momento muy perdido que sí que tenemos a un año vista grandes competiciones, pero lo que nos pone fin es que es el objetivo a corto plazo pues tenemos que esperar, ser pacientes y adaptarnos un poco. Bueno, hay tiempo otra vez para preparar los Juegos Olímpicos en finales de julio, principios de agosto, esa es la fecha que ha marcado el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador Japón. Ahora, Esther, estás en casa, ¿cómo mantienes un poco la motivación para las citas venideras? A ver, yo vivo, normalmente vivo en un piso que es donde estoy ahora, que es de 50 metros cuadrados, entonces cuando dijeron que no podíamos salir de casa que lo más importante era no salir a la calle e intentar evitar el contagio, pues lo que hice fue coger mis cosas, irme a casa de mis padres que viven en una zona más apartada, es una casa más grande, no tengo vecinos, cogí una cinta del club deportivo de mi ciudad, el Club de Atención Bañolas, que es donde yo entreno y trabajo y ellos también me han prestado material de gimnasio y pesas, entonces yo puedo seguir con mi rutina de entrenamientos en mi casa y la verdad es que mi día a día tampoco ha cambiado tanto porque o sea, estoy entrenando lo mismo que hacía pero adaptado pero mañana hay tarde y intentar perder lo mínimo Vamos ya a las preguntas de los espectadores pero antes vamos a repasar quién es Esther Guerrero del año 90, 18 veces internacional 10 títulos de campeona de España sumando los de 800 con los de 1500 le entrena Joan Genoat, es militante del New Balance ya hemos dicho 10 títulos de campeona de España fue sexta en el campeonato de Europa bajo techo en 2017-2019 hasta los Juegos Olímpicos de Río 2016, 3 mundiales al aire libre y un campeonato del mundo en pista cubierta o sea, menudo aval que tiene bueno, fuiste campeona en los Juegos del Mediterráneo en Trujillo en Perú en 2018 tienes una marca en 800 de 2 0077 y en 1500 de 4-5 casi nada, Esther y ahora ya vamos a las preguntas de los espectadores empezamos por Chuchi Inez León ¿por qué decidiste hacer el cambio de 800 a 1500? ¿por qué lo decidí? a ver, yo creo que no lo acabé diciendo yo pero bueno, con mi entrenador desde 2015 empezamos a trabajar con Xavier Leigar que es un médico que reside en Vizcaya en Ghecho y bueno él me llevó un poco mi planificación médica en ese sentido durante el año 2015-2016 y con mi entrenador ya vieron opciones de que de que mi prueba real sería el 1500 aunque estaba corriendo 800 yo en ese momento no quería cambiar a mí me gustaba muchísimo el 800 me gustaba sobre todo el entrenamiento para el 800 yo no me imaginaba nunca corriendo haciendo volumen de series más largas haciendo trabajos más aeróbicos no me gustaba a mí me gustaba correr rápido pero creo que en 2017 en el Mundial de Londres fue como un punto de inflexión porque yo llegaba muy bien había corrido en mi marca personal de 20080 y al correr con chicas que realmente son chicas de 800 que tienen una velocidad de salida mucho más rápida que yo y mejor entonces yo allí me di cuenta de que aunque llegase muy bien y preparase bien las pruebas internacionalmente no tenía la velocidad que requiera un 800 para situarte bien en carrera luego tenía que meter muchos cambios de ritmo y llegaba muerta al final que era realmente cuando tenía que correr entonces el hecho de no poder disputar las carreras internacionalmente en la prueba de 800 fue lo que a mí misma me hizo creer que mi prueba era el 1500 y empezamos a trabajar desde allí Aprovechando la velocidad que tienes en el 8 ritmo sostenido y al final con el final que tienes evidentemente te hace ganar muchas carreras lo dice José Ángel desde Toledo si pudieras si pudieras robar una cualidad de tus rivales españolas con qué te quedarías de Marta Pérez y de Soli Pereira una cualidad de ellas pues Marta creo que es muy sufridora es muy autoexigente en ella misma y creo que eso la hace pues ser una corredora tan fuerte como es y Soli pues le robaría justo creo lo contrario es muy impulsiva y es como muy simple entonces esa espontaneidad que tiene en carrera y esa facilidad que transmite pues creo que que es un punto muy a favor de ella Fantástico Manu 32.845 barra baja ¿Qué zapatillas utilizas para competir y para entrenar? Bueno ¿Estás con New Balance? Sí ¿De clavos? Bueno sí mis zapatillas de clavos yo para entrenar utilizo unas New Balance muy muy viejas que se llaman New Balance Starva son unas o sea son unas zapatillas que son cartivoladoras pero tienen cuatro clavos delante y entonces no me cargan nada y porque sí que es verdad que tengo muchos problemas con los gemelos y los óleos porque bueno porque tengo mucha masa muscular aquí y para competir pues utilizo la CMD8 800 sí que es verdad que últimamente New Balance se ha puesto mucho muchísimo las pilas y este año ha sacado una una zapatilla de clavos buenísima con una placa de carbono que me con la que yo he corrido durante todo este invierno y que la verdad es que para mí es la mejor zapatilla que me he calzado nunca y me hace correr como mejor colocada y me gusta la sensación que me transmite ¿Cuántos años llevas con New Balance? con New Balance empecé en 2016 o sea cinco años ¿Cuántas? que no son pocos fenomenal y menudo fichaje Jorge Esteve ¿Qué atleta internacional y nacional te impresiona más? ¿Me? ¿Qué atleta? ¿Qué atleta nacional e internacional más te impresiona? Pues no sabría que decirte la verdad porque yo no soy mucho de ni de ídolos ni de o sea no soy una gran fan del atletismo yo a mí me gusta correr me gusta el atletismo pero me gusta porque me gusta la competición y como me gustan los demás deportes o sea a mí si me preguntas sobre historia del atletismo sobre atletas históricos no sabría que contestarte por lo que no tengo ni idea lo contesto yo este guerrero Sergio a ver si pudieras elegir una final olímpica ¿Cuál elegirías? ¿Ochocientos o 1500? Ahora mismo y sin lugar a duda 1500 porque es la prueba me sorprendo yo mismo contestándote esto pero me siento mucho más a gusto corriendo 1500 que 800 yo creo que en estos dos años sobre todo el año pasado le cogí muchísimo el gusto a la prueba creo que hay tiempo de reacción que puedes controlar los ritmos que tienes tiempo de vivir la prueba de sentirla también hay es corres a una velocidad que también es importante y me he adaptado al entrenamiento y creo que me vais a ver muy poco más en 800 así que a lo mejor lo hago como el año pasado que participe en dos pruebas pero pero me está gustando el 1500 fantástico Zendón 14 kilómetros semanales en condiciones normales que son condiciones normales lo que no es ahora pues no hago mucho suelo rondar los 85 90 casi nunca o sea hice dos semanas de 100 kilómetros y casi me rompo o sea que suelo rondar los 85 no 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 85 90 no muchos más nos dice vamos con Rock de Burgos ¿qué pensaste en el oro de Tilburg 2018 al iniciar tu posta viéndote tan lejos de la francesa? ¿fue en Samorin o fue en Tilburg? en Tilburg ganamos el oro yo corrí la segunda puesta pues no a ver la verdad es que la prueba de relevos de cross es impresionante vivirla desde dentro porque al ser el atletismo un deporte individual y poder correr por equipos además en una prueba de medio fondo pues el sentimiento es como muy cooperativo y se disfruta muchísimo yo cuando Saúl me dio el relevo en Tilburg en ningún momento pensé en si la pillaba o no la pillaba yo salí a mi ritmo habíamos estudiado el circuito sabíamos que la parte si nos pasábamos en la primera parte del circuito luego en el subir baja final pues lo podíamos pagar y sí que vi que la francesa salió muy muy rápida y de hecho me quitó muchísimos metros pero pero terminé bien pasé la primera parte y cuando la cogí la verdad es que entregar el relevo y estar luchando por las primeras posiciones pues hace que tus compañeros también corran y y lo disfrutamos muchísimo desde dentro también y desde fuera fantástica esa imagen que vimos nos dice Tito ZJZ79 aire libre o pista cubierta pues complicado porque a mí la pista cubierta me gusta mucho porque no tienes que estar pendiente de nada de viento de si vas delante de si vas detrás pero sí que es verdad que una temporada al aire libre tienes más competiciones tienes más margen de probar de equivocarte de encontrar una carrera y las temporadas al aire libre al ser más largas en el tiempo pues pues yo creo que las disfrutamos muchísimo más nos dice Raúl Barra Baja entrenador te ves rozando los cuatro minutos en el Milky y dice en una hipotética final de París del europeo te ves entre las cinco primeras no sabemos si se va a hacer europeo pero bueno esa es la pregunta Esther Un poco exigente ¿no? No es que me vea corriendo en cuatro minutos o no me vea corriendo en cuatro minutos yo creo que sí que tengo margen de mejora porque a ver llevo un poquito en el 1500 llevo dos años compitiendo en esa prueba y lo que sé que he aprendido durante estos años tanto en 800 como en 1500 es que yo puedo estar muy bien de forma pero si no encuentro la carrera no voy a correr en cuatro minutos igualmente que me puede salir una buena marca no estando en mi mejor momento o sea lo que cuenta creo que es estar regular en una buena marca que ese es el objetivo para luego pues tener opción de eso estar en la final de París y intentar luchar por estar adelante a ver en el 1500 a nivel europeo hay muchísimo nivel y claro que me gustaría estar entre las cinco primeras pero primero tengo que ver la lista de salida y ser honesta con las participantes que van a ver y mis opciones porque a nivel europeo ahora mismo a lo mejor hay ocho nueve chicas que bajan de cuatro minutos hay que estar adelante y esperar pues tener tu oportunidad yo creo que este de Europa en 1500 en estos tiempos del siglo 21 estamos hablando yo en Europa en 1500 no había visto tanto nivel Sifan Hassan Laura Muir Costa Crosterhal las británicas como McClellan no sé me dejo alguna seguramente la Bata que también hace 1500 a veces y distancias que tienen marcas brutales de verdad hay tanto nivel tanto nivel en Europa en 1500 una de las pruebas con más nivel luego vas a un mundial sí que es cierto que te encuentras con las kenianas te encuentras con algún etíope pero en Europa está la esencia del 1500 también a nivel mundial Estés sí, sí, sí yo creo que ahora a mí o sea yo si lo comparo con el 800 que es la prueba que tengo más próxima yo creo que no tiene nada que ver el nivel del 8 a 1000 y ya no me quiero no quiero hablar de otras pruebas porque no no lo conozco tanto pero pero no me quiero hablar de un quinto puesto hay pruebas que sí que es cierto que en Europa quizás en otras pruebas yo por las estadísticas que tengo evidentemente que las competiciones hay que hay que competirlas hay que ser un buen competidor o competidora pero sí que es cierto que en campeonatos de Europa aparecen mundiales en algunas pruebas sin embargo en otras no y el europeo es más accesible y luego el mundial pues ahí realmente te luchas los cinco continentes pero en tu prueba por ejemplo es dura es muy dura es muy dura en 1500 continuamos con Fran FCV ¿eres muy estricta o metódica con la alimentación? no no soy ni estricta ni metódica de hecho no tengo no sigo un plan nutricional ni tengo ni dietista pero sí que es verdad que soy muy consciente de de lo que tengo que comer cuando lo puedo comer y cuando no lo puedo comer también eso mi equipo mi equipo técnico mi médico también me pautan un poco si tengo que comer más hidratos después del entrenamiento más proteína pero no soy metódica de decir tengo una rutina de una dieta un menú si un día me apetece salir y comer pues el día siguiente comeré menos y sí que es verdad que cuando estoy en época de competición tampoco me apetece muchísimo porque estoy centrada en mis objetivos y sé dónde tengo que estar pero pero ahora mismo por ejemplo no Amaya San Fabio ir delante o detrás de una carrera no aguantas detrás sin ponerte a tirar ¿cómo? ¿cómo? es que no te he escuchado bien dice ir delante o detrás en una carrera no aguantas detrás sin ponerte sin ponerte a tirar no entiendo muy bien tampoco no entiendo muy bien tampoco a ver a mí a mí como lo he entendido yo a mí en el 800 me gustaba ir delante porque hay muy poco tiempo de de reacción y y me gustaba correr desde el principio por eso porque no era lo suficientemente rápido como pasa para pasar al final en el 1500 pues ¿qué quieres que te diga? voy cómoda detrás porque confío en que luego pues pueda dar un cambio y por qué voy gastando menos o sea depende fantástico no sé si era eso sí es que si te gusta en resumen de las cuentas si te gusta ir más adelante o más atrás en el 1500 si te gusta ir tirando marcando o vas más en segunda línea y atacas al final ¿cuál es tu experiencia? a ver en el 1500 el año pasado no fui adelante en ninguna carrera creo yo porque también creo que el año pasado fue como un año de descubrimiento de la prueba del ritmo me costó muchísimo llegar vacía en una carrera porque no sabía qué ritmo podía poner qué ritmo no podía poner no me conocía mis sensaciones cuando en un 800 yo si pasaba el 300 si iba bien o iba mal o iba a 43 o a 45 sabía el margen de mejora que tenía porque he corrido pues yo que sé 100 o 800 en mi vida y en cambio en el 1500 pues no lo conocía y me costó muchísimo eso coger el ritmo ahora yo creo que estoy aprendiendo y me estoy conociendo más y por eso en el 1500 voy más desguardado vamos a aparcar un momento ya las preguntas de los espectadores desde antes de lo Pablo nos está también filtrando esas preguntas y vamos a seguir vamos a seguir háblanos de tu entrenador Esther de Joan pues qué quieres que te diga de Joan pues nada antes a ver yo creo que Joan es un aficionado total al atletismo le gusta mucho no solo entrenar sino cuidar mucho a sus atletas él es el director técnico del club atletismo a Manresa y la verdad es que tiene un grupo muy bonito allí que entrena y con los que está todos los días y pues los cuida muchísimo desde el primero al último y yo creo que pues yo empecé con él en 2012 y desde que he empezado con él pues nuestra nuestra progresión o crecimiento ha ido un poco en paralelo y yo creo que los dos ahora mismo pues estamos disfrutando mucho de eso y pues aprendiendo también muchísimo porque para nosotros también es nuevo entrar en la élite y buscar objetivos pues importantes y que requieran tanto esfuerzo tanto de uno como de otro porque al final yo me he ido adaptando pero él también ¿El grupo? ¿Qué tal es tu grupo? ¿Entrenas con más gente? Sé que tu hermana está en el grupo pero ¿entrenas con más gente? ¿Cómo es el ambiente en tu grupo? Pues yo vivo en Bañolas y yo empecé a entrenar en Bañolas en el club de atletismo bueno es un club natación pero tenemos una sección de atletismo y empecé a entrenar aquí como extraescolar cuando tenía 12 años entonces sí que es verdad que he ido teniendo diferentes entrenadores pero entrenadores de club monitores y no fue hasta eso este 2012 que empecé con Joan pero sí que es verdad que el grupo con el que estoy entrenando ahora es el mismo con el que he crecido durante todos estos años y es un grupo que bueno es gente que trabaja que no no hacen atletismo o sea no es atletismo de élite es un grupo de atletismo como hobby como parte del día a día y pues creo que es una parte fundamental de de mis resultados porque ellos se adaptan a mi entrenamiento el que me pone Joan me ayudan en todo en los ritmos en el rodaje si uno puede 10 minutos yo tengo que hacer media hora pues hace 10 minutos luego se mete otro y me ayuda también hay un chico que se llama que me tira todas las series y entonces pues yo creo que no no solo yo sino ellos también pues mis objetivos se han convertido un poco como sus objetivos y creo que pues es una parte muy bonita de estar en mi casa y poder compartirlo con ellos Fantástico ¿Cuál ha sido tu mejor entrenamiento? ¿Recuerdas algún entrenamiento que digas vaya entrenamiento que he hecho? Pues no pues no no sabría que decirte la verdad porque o sea sí que es verdad que he cambiado muchísimo mis entrenamientos desde hace dos años las series que hago ahora no tienen nada que ver cuando preparaba el 800 pero no he hecho ningún entrenamiento así espectacular porque nosotros no solemos hacer tipo test y que es verdad que cuando entrenamos sí que he pasado por ejemplo el año pasado en septiembre que cuando preparábamos loja y veníamos de la anuncia pues sí que he estado un mes entrenando muy bien un día sí otro también otro también pero más que una serie es así espectaculares tampoco no porque nosotros entrenamos cargamos cargamos y luego descansamos y competimos pero no preparamos un entreno a muerte una fuerte para eso te dejas esa bala para la competición ¿alguna vez Estela alguna vez te has retirado de algún entrenamiento has abandonado porque no has podido realizarle? ¿ah sí? sí 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 no muchos pero sí que es verdad que 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 bueno por ejemplo yo que sé la pasada temporada me acuerdo que me paré en dos porque los dos que me paré me acuerdo que me paré y es por situaciones de que yo a nivel fisiológico no iba bien y estaba muy cansada y no podía seguir el ritmo pero sí que es verdad que son muy poquitos son días puntuales que o estoy muy cansada o llevamos mucha carga pero lo suelo azamar o sea no 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 soy muy de pararme bueno estamos con Esther Guerrero son las casi las cinco y media de la tarde oídos de abril y vamos a repasar tengo preparado dos carreras y un mensaje muy emotivo que te va a sensibilizar yo creo vamos a empezar en el europeo bajo techo Belgrado 2017 donde ganas tu semifinal la verdad que nos dejaste a todos asombrados no llevabas una marca ya es una marca mediocre digamos y al final fuiste sexta de Europa pero vamos a dejar la semifinal del campeonato de Europa que desde de pista abierta bajo mi punto de vista Esther una de las mejores carreras que has hecho en tu vida aunque tienes muchísimas pero a mí me encantó y vamos a disfrutar como este guerrero pasaba a la final del campeonato de Europa bajo techo Belgrado 2017 vamos para allá con carreras desde el sueño lo importante es que Esther ahora va muy bien colocada y eso es muy importante en ocho cinco todavía quedan dos vueltas dos vueltas por grande el color de la competición 400 metros Sergio Esther nunca falla nunca falla en cuanto entrega concentración y animosidad Esther es una guerrera y lo va a demostrar hoy estoy convencido de que va a estar en la final y bueno está claro que hay duras competidoras va a ser complicado pero ella también es una de las de las de las ataca ataca se van dos se van Hendrix y se va Esther Guerrero cambio radical en la carrera reacciona la holandesa la cosa está bien está muy bien Juan Carlos hay que pegarse hay que pegarse a la irlandesa porque ya no en puerto ahora este carrera bueno bueno esta carrera todavía quedan diez metros ahora bien cuidado con la holandesa pasan tres están cuatro pasan tres y la holandesa promesa Troes Esther Roque va a luchar incluso por remonerse como primera tenemos esperemos que plaza de finalista Esther Esther 2-0-2-93 rompe de alegría Esther Guerrero carrera ejemplar carrera perfecta carrera también de cum laude primera primera de más que más se puede pedir madre mía muy bien muy bien Esther yo creo que mañana va a tener mucho que decir yo le he visto el otro día pero le he visto muy bien porque ya digamos que hay un aclarado más las seis eran muy buenas Esther Guerrero ha gestionado a la perfección se ha tenido ha salido detrás de la irlandesa esa era la rueda esa efectivamente era la rueda y Esther Guerrero al final bueno pues Esther nos hiciste vibrar a Sergio Fernández que también estaba el plurumarquista español de 400 metros varias también estaba ahí bueno pues comentando las pruebas que desde aquí le mandamos un saludo a Sergio Fernández ¿qué se siente cuando se alcanza la primera final de un gran campeonato como es un campeonato de Europa de Pista Hubierta? pues yo creo que para mí Belgrado significó muchísimo porque así que venía de haber corrido en Río el año anterior pero había corrido en Río no mi objetivo era estar allí y entonces cuando me planteé la final de Belgrado yo creo que fue como un cambio en mi cabeza de decir bueno yo quiero estar pero es que además quiero estar y luchar para hacer algo o estar en los puestos delanteros entonces el meterme en esa final para mí significó pues eso un cambio de chip y una motivación extra para el futuro o sea para seguir trabajando y mejorando también es verdad que para mí estar en la final de Belgrado fue un premio yo llegué muerta a la final porque era mi tercera 800 en tres días no estaba acostumbrada y para mí el premio fue esa carrera que acabamos de ver pues vamos a ver campeona de España este año en Ourense tu décimo título décimo título sumando 800 y 1500 Ourense Ourense 1 de marzo del 2020 apenas hace un mes se proclamaba Esther Guerrero campeona de España de 1500 2 de marzo riendo sol y sufre Marta se saca el dorsal del juego Esther que empieza a atacar por la calle exterior codo con codo enorme Esther que se coloca ya por delante de Marta Pérez es un primer movimiento la pasa la contrarrepta falta ahora de 300 Esther Guerrero Marta Pérez vaya a carrera está rotrijante y ahora sí Esther Guerrero que ha metido la dirección bueno está volando Esther que lo está como un tío no puede Marta con Esther últimos 200 metros 220 para Esther Guerrero suena la campana aprieta los dientes Esther aprieta los dientes Marta Pérez Solís tercera Esther está dando un auténtico recital sí ha dado un cambio muy seco la ha sorprendido a Marta Pérez ya la ha cogido más de 10 metros último 100 Esther Guerrero primera Marta Pérez segunda Solán Pérez tercera vaya carrera tan táctica y Esther Guerrero que se va a hacer con el título de campeona de España que últimos 400 que últimos 400 de la que recibe la fuerza del público tiempo final 4-11-13 4-11-13 récord de los campeonatos firmado por Esther Guerrero Marta Pérez segunda y Soli Pereira tercera vaya último 500 de Esther Guerrero de hecho récord de los campeonatos bueno Esther récord de los campeonatos yo creo estabas bueno y estás ¿no? en uno de los estás atravesando uno de los mejores momentos deportivos de tu carrera en cuanta forma se refiere aquí te digo muy sólida muy segura en todo momento lo que hacías hiciste un cambio violento virulento y al final campeona de España décimo título ¿qué significa para ti este título de campeona de España? pues a ver al final esta temporada de pista cubierta ha sido bueno atípica porque en enero nadie se esperaba que se acabara con el campeonato de España todo yo o sea todas estábamos entrenando para estar corriendo en China en el mundial entonces yo sí que había preparado muy bien la pista cubierta porque quería estar en el mundial indoor que me daba muchos puntos para luego estar en Tokio y pues sí pues llegué muy bien ya habíamos corrido en Glasgow en 4-7 y teníamos como los deberes hechos y es que en un campeonato de España ahora mismo tanto a Soli como a Marta me las conozco muy bien o sea yo creo que no tenemos secretos de nuestra forma de correr lo que nos viene mejor a una y lo que nos viene peor a otra y entonces yo sí que salí con la idea muy clara de la carrera que me tocaba a mí si quería ganar y me salió bien entonces contentísima ¿y qué se siente al hacer el récord de los campeonatos? pues la verdad es que no tenía ni idea o sea me enteré luego a posteriori pero yo en la carrera iba tan pendiente de lo que estaba haciendo Marta de mirarla a ella de no perder ningún espacio porque yo creo que llegábamos muy parejas de forma y entonces metro que perdía metro que me podía ir mal al final entonces no me di cuenta de que íbamos rápidas no sabía si íbamos a 4-11 o íbamos a 4-20 yo estaba centrada en lo que tenía que hacer cuando tenía que pasar y al llegar y ver que hicimos 4-11 pues la verdad es que me alegré no sabía que era récord de los campeonatos me lo dijeron luego pero bueno eso muestra que llegábamos bien y que una pena que no estuviera Nanjing para correr allí e intentar pues hacer un buen toque como llegaste las 2-4-07 a un campeonato llevamos mucho tiempo sin ver esa rivalidad con marcas potentes marcas ya de de las que están arriba en el top a nivel europeo y mundial por supuesto o sea que yo creo que nos disteis un carrerón gracias por lo que nos brindaste la peletán estuvo muy bien y tú pues estuviste formidable vamos con otro vídeo estuve hablando con tu hermana con Marina y nos dejó un mensaje vamos a ver si si podemos abrirlo y vamos a ver lo que lo que te cuenta lo que nos cuenta a todos Marina Guerrero hola 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 Carlos bueno primero de todo felicidades por el programa y bueno de Esther que te voy a contar yo son 8 hermanas y que cosas buenas no sé Esther es una persona con una fuerza interior brutal que haga lo que haga ya no solo en el galautismo pues lo quiere hacer bien pero bueno en el galautismo esto también se plasma y no sé aparte de ser su hermana tengo la suerte de estar en su grupo de entreno con ella y con gente majísima y nada digo suerte porque entrenar con ella es un grupo aunque no la puedo seguir muchos metros pues bueno desprende una energía a la hora de entrenar y una actitud positiva que engancha y está guay y pues nada eso ella vive el galautismo muy intensamente hace que todos los dos alrededor lo vivamos así también y corredores y no corredores todos disputamos el galautismo con ella y nada por ejemplo en el último campeonato de España yo conseguí pasar a la final del milky y la iba a correr con ella pasé por tiempos y cuando me enteré una de las primeras cosas que decía Joana en nuestro entrenador estoy muy contenta porque he pasado pero no voy a poder disfrutar tan bien la carrera de Esther porque no la voy a ver nada bueno felicidades otra vez por el programa y cuídate mucho y nos hablas mucho de casa a ti Marina gracias a ti que eres una buena atleta también menuda menuda rueda seguir tienes a Esther muchas gracias Marina bueno qué significa para ti Marina en tu vida Esther Marina sí qué significa pues no sé qué quieres que te diga pues no sé a ver Marina es mi hermana y lógicamente pues es un apoyo incondicional no solo en el atletismo sino en en todas las cosas que me pasen a mí en mi día a día pero también es una suerte que disfrute esto conmigo que esté en el grupo de entrenamiento que lo viva y no solo ella al final yo cuando compito o cuando bueno sé que voy a competiciones el hecho de saber que tienes a gente familiares amigos que están detrás que te siguen que tú haces algo y ellos lo viven como si fuera suyo pues es de agradecer y es una de las partes más importantes y más gratificantes del atletismo porque aunque sea un deporte individual al final cuando tú ganas hay mucha gente detrás que se alegra de esos éxitos o de de lo que tú consigas sea bueno o malo pero que sabes que van a estar allí tanto si el resultado es uno u otro y eso pues es muy es muy significativo y hace que que pues bueno que que esté aquí y que a lo mejor esté muchos años más también corriendo Mira Raiderson un espectador nos dice Electra 999 ¿cómo ves a tu hermana en un futuro? ¿qué prueba? porque la he visto hacer de todo y todo lo hace bien 400 vallas 800 1500 obstáculos A ver mi hermana al final pues siempre ha hecho aletismo pero ahora mismo ella está estudiando estudió biotecnología en una universidad americana y ahora está haciendo un doctorado aquí en Girona entonces mi hermana se coge el atletismo de otra forma en la que estoy yo metida para ella es un hobby no es su trabajo y y tiene ahora mismo otras prioridades seguramente si cambiara el chip y hiciera un paso más en el atletismo pues sus resultados mejorarían muchísimo pero ahora mismo no es su dedicación está encantada con lo que hace le gusta lo que hace trabaja en un laboratorio y allí se pasa todas las horas que puede entonces no sé lo que va a hacer si es una prueba u otra pero sí que es verdad que le gusta tanto el 3000 obstáculos como el 1500 y seguramente en las próximas competiciones pues esté disputando estas vamos a las competiciones hemos hablado de los entrenamientos hemos hablado de tu biografía hemos visto los vídeos ahora vamos al tema competiciones ¿cuál ha sido el título que más ilusión te ha hecho? título de campeón de España de los 10 que tienes ¿cuál es el que más ilusión te ha hecho? yo creo que el que más ilusión me hizo fue el segundo el que gané en Castellón en 2015 en el aire libre porque bueno sí que había ganado el de pista cubierta pero en pista cubierta no me lo esperaba gané al último metro y sí que llegaba al aire libre con una buena marca de 2-1-40 pero también estaba Nelian estaba Jadilla estaba Vicky Sablega estaba Adriana Cacigas y llegábamos muy parejas entonces mi objetivo en ese campeonato era ganar y fue mi primer campeonato al aire libre que gané y lo recuerdo con mucha ilusión y con mucha alegría fuiste sexta hemos hablado del europeo de Belgrado sexta en Belgrado sexta en Glasgow ¿estás satisfecho? ¿creías que podías hacer un poquito más? ¿en Glasgow? las dos en la prueba ya nos la has contestado en Glasgow sí en Glasgow en Glasgow creía que iba a ganar corriste muy bien metes en la final de 800 Esther es muy complicado es una prueba muy cruel porque tú puedes estar muy bien pero claro hay hueco para muy poquito solo seis entran en la final pero en Glasgow de verdad que es fantástico el sexto puesto pero ¿tú crees que podías haber corrido un poquito mejor? yo creo que sí yo creo a ver yo salí pensando que no que iba a ganar pero que podía ganar y que mi objetivo era ganar mi objetivo no era quedar segunda ni tercera sino era ganar o sea no salí buscando una medalla salí queriendo ganar entonces me había encontrado muy bien en semifinales en eliminatorias me había encontrado muy bien durante todo el año estaba entrenando muy bien pero sí que es verdad que me pasó lo que te he contado antes del 800 que si no voy delante y no controlo el ritmo y no les meto un ritmo rápido para desgastarlo así que lleguen al último 400 muertas y no me puedan cambiar al final pues a mí en un último 200 rápido me ganan y me pasé toda la carrera intentando pasar delante había chicas más grandes y más fuertes que yo no me dejaron pasar corrí mucho por la calle 3 entonces llegué al último 200 sin cambios sin fuerzas y sin nada lógicamente ahora viendo la carrera bueno ahora ya no porque hace mucho tiempo que de esa carrera pero pero lógicamente creo que haber haberme puesto detrás buscar una medalla pues no luchar por intentar coger la cabeza y desgastarlas a todas pues hubiera sido más interesante pero yo en ese momento bueno yo salí pensando que mi opción para ganar era esa y lo intenté tanto como pude hasta el final que me quedé sexta pero bueno así fue ¿Cuál es la pista que más te gusta de todas las que has competido la de pista abierta y aire libre si te caerías con una pista ¿Cuál? Pues no lo sé no sabría qué decirte sí que es verdad que he corrido en Londres dos veces y el estadio de Londres es brutal porque el público en Gran Bretaña es alucinante las dos veces que he corrido tanto en el Mundial como en la Diamond League ha estado lleno y el ambiente pues realmente te empuja de verdad y no por el tartar ni por nada sino por por cómo se vive el atletismo allí pues es un es un gran estadio Te voy a hacer ahora unas preguntas ya más personales Esther para conocerte más todavía más a fondo de los que muchos ya te conocen y te conocemos ¿Qué haces en tus ratos libres? ¿Qué hago en tus ratos libres? A ver pues no mucho la verdad descansar porque sí que es verdad que durante bueno mi vida normal no ahora yo estoy trabajando en el Club Noticias Españolas estoy llevando la coordinación de la sección de atletismo antes sí era entrenadora pero ahora bueno a medida que me he ido dedicando más profesionalmente al atletismo pues he ido dejando mi faceta de estar en la pista con los niños todas las tardes ahora llevo la coordinación y eso me lleva muchas horas también y eso es lo que dedico mi mi parte de tiempo libre eso y estar con gente o quedar para tomar un café o hacer una parte más social pero en mi día a día tampoco no tengo mucho más tiempo porque al final estamos entrenando mañana y tarde y si descansamos dos tardes a la semana pues las dedico a descansar ¿Tu plato favorito? Mi plato favorito de comida supongo pues muy sencillo porque a mí me gusta todo y algo tan sencillo como las patatas fritas a mí me encanta así que es verdad que no como pero me gustan muchísimo y nada pero cualquier cosa ¿Te gusta la música? Bueno no mucho y eso no es algo que no suelo ni correr con música ni sí que es verdad que a veces me pongo algo de fondo pero no soy muy crítica con la música que me pongo y no tengo no es una afición que que bueno que siga mucho ¿Un sueño por cumplir? Pues no sé no pues la verdad es que no atlética atlética ya atléticamente hablando pues no tengo muchos sueños porque no sé yo nunca he soñado con ni ser olímpica ni llegar a una final de no sé qué ni nada yo sí que es verdad que que compito porque me gusta la competición que quiero pues sí que tengo objetivos y los quiero lograr pero no nunca me han quitado el sueño siempre he hecho todo lo posible pero sin agobiarme y un sueño por cumplir pues no sé ya se verá supongo que algo relacionado fuera del atletismo pero no no algo así muy ¿Cómo? te voy a decir yo dos te voy a decir yo dos para ti finalista olímpica y que bajen de cuatro minutos ¿qué pasó? ¿qué pasó? esos dos estos serían deseos pero no sueños una alegría una alegría que haya tenido pues mira lo que ha dicho mi hermana haber corrido con ella a la final del campeonato de España la verdad es que que cuando me dijeron que se había clasificado por tiempos no me alegré mucho porque porque sufría por ella porque no la podría ni ni estar por ella ni animar ni nada pero la verdad es que que luego estar en la línea de salida con ella pues pues fue guay ¿Una tristeza? ¿Del atletismo? De lo que quieras Ah una tristeza pues No hace falta que sea atletismo lo que una tristeza Pues pues no sé lo que nos está pasando ahora tener que renunciar a tanto y el momento social en el que estamos y y eso ¿Un programa de televisión? Pues no miro la tele tampoco sí que estoy viendo series pero no sigo mucho la tele bueno cuando cuando hacen algo deportivo y estáis comentando sí pero pero no 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 tengo la tele mucho para verla ¿Te gustan otros deportes también? ¿Sigues otros deportes? Me gusta seguirlos pero no en plan aficionada sin perderme una competición el triathlon me gusta mucho también el ciclismo pero pero bueno como una más fantástico ¿Un viaje que te falte por hacer? Un viaje pues me gustaría mucho ir a Nueva Zelanda no sé por qué me llama mucho ese país y me gustaría pues bueno me falta tiempo para irme allí tres semanas o un mes a ver cuando lo tenemos fantástico vamos con los espectadores más preguntas de los espectadores nos dice FJ me espiga ¿Vendrás a la milla de Zaragoza? Bueno si me invitan sí ¿no? Los maños que mejor nos dice Amanjuan ¿Qué te parece la milla de Verango? La milla de Verango pues ¿Qué voy a decir? de la milla de Verango tú has estado allí ¿no? Una cena me encanta Pues ya está pues la milla de Verango pues tiene un ambiente brutal la verdad es que nos cuidan a los atletas muchísimo a Organizador Club Pueblo se vuelca en ese ese día con nosotros y y se agradece muchísimo porque además es en octubre empezamos la temporada y el ambiente es espectacular una de las una de las mejores también Fantástico Jussu Jeonard dice ¿te ves corriendo en el futuro un 3.000 en pista cubierta? Eso lo ha preguntado mi entrenador ¿Leonard? ¿Sí? Jussu Leonard sí, sí Es tu entrenador Esa es la hija de mi entrenador y no la voy a contestar No la voy a contestar Si contestas claro te pone el 3.000 No, no porque porque sé que sé que lo ha preguntado eso no lo voy a contestar Vamos a por otra Tito ZJZ79 ¿Cómo recuerdas tu primera internacionalidad? Pues mi primera internacionalidad en categorías menores fue creo que fue en Ostras 2007 en un mundial juvenil y pues lo pasé muy bien competí no muy bien pero lo pasé muy bien porque allí yo que sé tenía 17 años estuvimos una semana de mundial bueno una experiencia brutal las categorías menores pues suman muchísimo y la verdad es que es una recompensa muchísimo trabajo que hacen pues los entrenadores y poderlo disfrutar es bueno una motivación para seguir en esos años que a veces pues para mucha gente son complicados Fantástico Me dice Tito ¿te cambiarías de ciudad para entrenar con otros atletas? Ahora mismo no porque yo aquí también estoy entrenando con gente con gente que me ayuda y y al final pues yo creo que mejor condiciones que las que tengo no las voy a encontrar en ningún sitio porque bueno no sé tengo la suerte también de ser una chica que nos pueden ayudar muchísimos chicos y al final hay otras cosas aparte de la compañía de atletas de élite que suman en tu día a día y entonces bueno yo creo que no Vamos a hablar un poco del futuro del 2021 va a haber dos grandes campeonatos en pista cubierta europeo en Turún en Polonia y el mundial en Nanjing ¿te ves en condiciones de poder disputar los dos? Sí yo creo que sí bueno a ver a ver cómo llegamos pero si es como este año que entrenamos bien sin ninguna lesión y yo creo que sí porque tenemos tiempo para prepararlo los dos en 1500 creo que también sí no hay margen a ver tiempo para prepararlos tenemos entonces no sé cómo se va a organizar todo ya te digo ahora mismo los calendarios están en el aire pero mi intención si me preguntas a mí individualmente como atleta yo te voy a decir que quiero ir a los dos yo te estaba estudiando con Género Cebrián y te apoda como Estel Guerrero dice que llevas en el apellido el ADN que es lo que lo que dice Gerardo Cebrián que le mandamos un saludo también al igual que a todos vosotros que estáis siguiendo esta retransmisión ahora yo te voy a decir los nombres te vas a definir como quieras con una palabra me los defines como quieras ¿vale? ¿Ester? Nombre Sí unos nombres te voy a dar unos nombres al azar y tú me dices me los defines como quieras en una palabra en dos en lo que quieras Zoya no move al azar ¿no? Zoya no move o sea que te definas como son sí lo que quieras tú me dices pues eso luchadora competidora gran estudiante lo que tú quieras lo que tú quieras Zoya pues creo que es como la inocencia es joven tiene ganas yo creo que la palabra que mejor la definiría pues es inocencia pero en el buen sentido de la palabra Adrián Ben Adrián Ben Adrián pues es joven pero no es tan inocente ya Adrián yo creo que es muy pasional he compartido un poco con él porque solo he estado con él en Doha así como más días y creo que es muy apasionada a lo que hace y lo definiría así ¿Álvaro de arriba? Álvaro de arriba lo definiría como calculador como bueno muy estratera sí exacto en carrera así de lo gorda Berta Castells Berta Berta pues es muy maja no sé qué decirte de ella pues sí es muy maja pues es experiencia y es buena gente Laura Muir ya de más deportiva antes Laura Muir pues no la conozco o sea sí que he compartido salida con ella pero no la conozco la determinación que tiene exacto yo creo que es competidora y que es muy disciplinada y y nada que es muy buena y que corre mucho muy bien Esther ya estamos ya finalizando decir que ayer Ángel David Rodríguez te mandó un mensaje diciéndote que Esther Guerrero representa al atleta que no existía hasta hace 10 años ¿qué opinas de Ángel David Rodríguez? que yo no existía ¿qué opino de Ángel David? pues Ángel David es como yo creo que para todos los atletas actuales de la selección española es como la referencia cuando alguien tiene no un problema pero nos queremos como relacionar entre nosotros todo el mundo acude a él porque es como no sé es como la caja fuerte que guarda todas las cosas y luego intenta como repartirlas y bueno es el veterano no sé si decirlo así porque yo ahora mismo también lo soy un poco pero él es como el veterano el que tiene más experiencia y el que bueno dispuesto a echar un cable cuando cuando lo necesitamos pues fantástico Esther mañana va a estar bueno Álvaro Martín que va a estar mañana ¿qué opinas de él? ya concluimos Álvaro Martín campeón de Europa de 20 kilómetros marcha un fenómeno sí sí sé quién es pues Álvaro pues no sé me parece pues muy luchador y muy sufridor también y me parece muy disciplinado y muy coherente con todo muchísimas gracias Esther por tu tiempo muchas gracias a todos los espectadores que habéis estado una vez más en el programa en casa con los atletas mañana Álvaro Martín el extremeño campeón de Europa de 20 kilómetros marcha en casa con los atletas hasta mañana adiós Esther hasta pronto adiós gracias